Hoy, ¿qué hay los financieros? 29 de abril, coletazos del fallo del Tribunal Constitucional. Auditoras ven bajo margen del gobierno para salvar los pilares de la reforma laboral. Bachelet advierte que buscarán vías para una relación empresarios-trabajadores más justa. SBS y estafas piramidales. La supervisión es en magnitud del impacto y si son o no regulados. El superintendente Carlos Pavés afirma que no le corresponde por ley investigar a este tipo de empresas y que tampoco tiene los recursos para hacerlo. Crisis en Venezuela. En medio de una creciente tensión surgen señales de división entre los militares y son movilizados a zonas de mayor agitación. Acusan a General de planear un golpe de Estado. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.